El día 3 de diciembre se celebró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad en todo el mundo, no sólo en Ecuador. Y queríamos realizar ese acto ese día, pero por circunstancias fuera de nuestra institución no pudimos hacerlo. Entonces coordinamos con la Presidenta para hacerlo hoy día, la entrega de la personería jurídica de la Asociación de Personas con Discapacidad. Muchas veces este grupo de personas se encuentra con grandes dificultades y con frecuencia son objeto de discriminación y siguen siendo una gran parte o muchas partes marginadas, pobres y a menudo desempleados. Las personas con discapacidad constituyen, tomen en cuenta esto, que las personas con discapacidad constituyen el 15% de la población mundial. Y en la actualidad existen en todo el mundo mil millones de personas con discapacidad, en todo el mundo. Tres acciones específicas que el Consejo de Protección de Derechos está emprendiendo por orden y mandato del señor alcalde Miguel Truro Abrillo. Primero, levantar un censo estadístico. ¿Cuántas personas existen con discapacidad en nuestro Nantón? Es lo que estamos haciendo. Segundo, organizarlos en una asociación que tenga la personería jurídica para representar, para que esta organización represente a todas las personas con discapacidad ante los organismos públicos y privados. Y tercero, ya constituida la organización o la asociación con personería jurídica, emprender campañas de ayuda en múltiples necesidades. Las personas con discapacidad necesitan muchísimas, tienen muchísimas necesidades. Unas diferentes a otras. Entonces, la organización, la asociación de personas con discapacidad con personería jurídica, bendecido por Dios, el tercer paso es emprender acciones, presentar proyectos ante las entidades públicas y privadas para traer beneficio a estas personas. Las personas con discapacidad no se pueden a veces movilizar.